Con el número 1 Olactum de cuadra Gama con José Ambrosio Número 2 Diamante Rubio de cuadra Quebradita Hoy con Rubén Escalona Número 3 El Hindú de cuadra JA Hoy lo monta Javier Matías Barajas Número 4 King Famous de cuadra Famous César Mora nuevamente Número 5 Olil Sebastián de cuadra Santa Catarina José Luis Campos Número 6 Ferrol de cuadra Las Gaviotas José Roberto Gómez Número 7 Diamante Negro de cuadra Mapa Con su jinete de planta Moisés González García Número 8 Tenerife de cuadra Tyson José Ortega Número 9 Epifanio de cuadra San Jorge Hoy con Enrique González Y número 10 Política Albucho de cuadra AG Ariel Cárdenas ¡Arranca el Handicap Presidencial! Lil Sebastián por el centro junto a el King Famous Por dentro avanza Olaktun por el lado exterior Política Albucho Viene buscando a Comodo Tenerife seguido de Epifanio Diamante Rubio el Hindú Y con la farola roja Diamante Negro Bajo la meta por primera ocasión Olaktun se da al frente Dos cuerpos de ventaja sobre el Lil Sebastián En tercero por el Riel King Famous entre ejemplares Está moviéndose Ferrol y por el lado exterior Política Albucho 24-4 el primer cuarto Olaktun comandando con tres cuerpos de diferencia Sobre el número 5 Lil Sebastián Así desembocan en la recta opuesta King Famous avanza en la tercera posición Ferrol en el cuarto sitio En quinto Política Albucho Más atrás viene Diamante Rubio Epifanio Tenerife Al fondo corren el Hindú y Diamante Negro Llegan al poste de la media milla Olaktun mostrando el camino Acercándose poco a poco King Famous Al parejo de Lil Sebastián También hace movimiento Ferrol por fuera Y abordean la curva final Adelante ahora la cabeza de Ferrol sorpresivamente Lil Sebastián en segundo King Famous en tercero Viene cerrando Epifanio entre ejemplares Seguido de Diamante Rubio Desde el último lugar viene cerrando ya El Hindú Diamante Negro Y junto a ellos Tenerife Concluyen la curva y aparecen en la recta final Nuevamente Lil Sebastián al primer lugar Entre ejemplares está avanzando Ferrol Por fuera sierra King Famous Por el riel viene volando el Hindú Hacia la meta está adelante Lil Sebastián Pero lo ataca por el lado exterior King Famous Por dentro vuela el Hindú Se mantiene Lil Sebastián Lil Sebastián está llevándose El Handicap Presidencial El hindú en segundo King Famous tercero Diamante Negro cuarto Así llegan Quistando brillantemente el 69º Handicap Presidencial de grado 1 En el círculo de ganadores número 5 Lil Sebastián Castrado colorado de 8 años Criado en Estados Unidos Pertenece a la cuadra Santa Catarina Entrena Gustavo Mario Márquez Montojo José Luis Campos